Un lugar acogedor, con un buen ambiente y una gastronomía especializada en cortes de carne es una vaca en el tejado, que en la actualidad cuenta con varios restaurantes ubicados en diferentes puntos de Guayaquil brindándoles a los clientes variedad de platos con precios asequibles para que usted pueda disfrutarlo en compañía. Nelly Aguiar estuvo en el lugar. La idea del restaurante Una Vaca en el Tejado nació hace 6 años por parte de sus propietarios como un negocio familiar. La gastronomía se caracteriza por una gran variedad de cortes, denominadas especialidades de la casa. Una Vaca en el Tejado, como te comentaba, tiene el enfoque de una casa de cortes especiales. ¿A qué nos referimos con esto? A que todos nuestros productos, desde un lomo fino hasta un tibón o un top sirloin o un ribeye, tienen la calidad 100% garantizada y el peso 100% estandarizado que se debe consumir en un tipo de proteína como son los cortes especiales. Realmente una de las cosas que nosotros hemos logrado posicionar en el mercado, más que todo cambiar un poquito el concepto del sabor de los moros, de lenteja, no por que seamos uno de los mejores lugares de comida de carnes, pero nuestros moros son muy deliciosos. El restaurante cuenta con varios locales y promociones todos los días. Las vacas chiquitas que tú ves por todos los locales, en cada uno de ellos, desde el local más pequeño hasta el local más grande, tiene un concepto y viene desde el Festival de Vacas de Colores de Madrid. Entonces la idea de nosotros era ambientar el local para que la gente se sienta muy compenetrada con el nombre de nosotros. Un lugar diferente desde su decoración y diseño. Tenemos siete locales actualmente, partimos de aquí, por ejemplo, a Aventura Plaza, que tenemos dos, tenemos una en Plaza Anabonas, seguimos con nuestro local inicial, en Aventura Plaza, tenemos dos en Patios de Comida Río Centros, y uno en Plaza Tía de La Joya. Ya hoy por hoy tenemos una promoción por día, ya la gente literalmente no tiene opción a no venir, de lunes a domingo, cada día tenemos una promoción diferente y enfocada a distintos tipos de mercado. Los horarios de atención de una vaca en el tejado dependerán de la plaza comercial donde están ubicados. ¡Gracias! ¡Gracias!